Hola que tal bandita, el día de hoy vamos a aprender a tocar la tragedia de cuarto y quinto paso y bien yo hace algún tiempo la saqué, la saqué a oído, no he tenido el gusto de conocer al padrino mango en persona, ver cómo la toca, pero yo la saqué a lo más parecido a lo que se escucha en la canción vamos a aprender lo que es el arpegio y todo, 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 ok y ahora si tú más adelante gustas meterle una nota que digas no, pues es que yo le quiero meter un la, yo le quiero meter un fa pues hazlo, me gustaría el arpegio que tú gustes, espero que te pueda servir y vamos a comenzar vamos a iniciar, esta canción lleva la nota de do lleva la nota de sol lleva la nota de la menor y por ahí lleva un re ok, entonces vamos a empezar con la parte introductoria, con el arpegio que suena así ok, entonces vamos a iniciar con la segunda cuerda tocando el primero traste tres veces vamos a tocarla una cuarta vez, pero al aire ok ahora la tercera cuerda en el segundo traste y segunda al aire lo estoy haciendo con un solo dedo para que se pueda visualizar un poquito más, creo que sí se ve y ya que tenemos eso vamos a caer en el acorde de do puedes usar el arpegio que tú gustes, yo solamente recorro las cuartas hacia abajo hasta llegar a la segunda y esto juntos oye así ok, y ahí mismo en do vas a tocar, puedes tocar quinta y segunda, si quieres tocar la segunda sola adelante y vas a agregar el dedo meñique en la segunda cuerda del tercer traste tercera al aire ok, una vez más y aquí vamos a hacer este efecto solamente toca el dedo ok, solamente toca la segunda y el dedo como que juegas con el ok toca segunda al aire o puedes terminar con el do mismo haciendo un pequeño río ok y todo junto se escucha así o así ok esa es la introducción de la tragedia de cuartos quinto paso ahora va a venir lo que es ya la parte de la letra y el coro ok vamos a usar casi los mismos acordes vamos a iniciar en do ya que terminamos de hacer la introducción empieza la letra y como sabemos pues empieza en arpegio nuevamente o si quieres tocarla en la río es a tu decisión ok pero pues puedes usar el arpegio que tú gustes yo uso este solamente pues tocó la segunda y la quinta ok tercera, segunda y primera o puedo hacer a veces variaciones es de acuerdo al arpegio que tú gustes entonces inicia la letra ok el hombro a que el sol ok otra vez do ok En que un día lloré, la menor, es ahora el puñal que acribilla mi espalda, hace tiempo atrás, yo quería morir, y de repente yo, un hombre, yo sé, con tus ojos, tal vez, y palabras, no sé. Segunda, tercera, y pues puede ser un rasgueo. Y ya que llegamos aquí viene lo que es el coro, a donde viene el rasgueo, yo para esto uso este rasgueo. Ok, entonces ya que llegamos a re, y ahora si empieza el coro, do, sol, do otra vez, ya a la hacienda llegue, mi menor, do, día más como la menor, que extraño lugar, do, y con oscuro saló, re otra vez, y se repite lo mismo. Con sus voces del fuego solo recordaron de mí, porque quería olvidar de lo que debía huir. Yo lo que quería morir. Y volvemos al arpegio. Y técnicamente así quedaría toda la canción, porque pues se vuelve a repetir estrofa por estrofa, bueno, no la misma estrofa, pues, pero tiene la misma estructura, ¿no? Pensaremos que, pues, está un poquito larga la canción, ¿no? Y no se repite, más que a veces, este, los puros ritmos, ¿no? El mismo, este, las mismas cuerdas y todo eso. Solamente hay una variación al último, ¿no? Y, pues, bien, para la parte final, donde les decía que le deseo a mi amigo que no deje de andar, que no deje de andar, esa parte, pues, vamos a empezar en do, ¿no? Le deseo a mi amigo que no deje de andar. Y hacemos como el arpegio que les expliqué hace rato. Que no deje de andar. Y le acabas el sol. Y ya acaba la canción. Espero que te haya agradado. No olvides suscribirte ni dejar tu poderoso like. Nos vemos en la próxima. Y saludos.